Otra consulta que le hacen aquí, Dr. Alduzin, es acerca de los gigantes humanos, esto que fue la unión de los hijos de Dios con las mujeres, hablando de los ángeles, que dice que si los ángeles son asexuales, si podían tener sexo, más bien dice no podían tener sexo, entonces ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo lo explicaría usted? Muy bien, nunca se nos menciona que los ángeles sean asexuales, todo lo contrario. El único versículo que han usado para contradecir este pasaje de Génesis capítulo 6 es Mateo 22, donde dice que seríamos como los ángeles, que no nos casamos, no nos damos sexo en el cielo, pero ¿qué de Génesis 3.15? O sea, el problema está con la Biblia, que usamos un versículo, usamos un pasaje sin tener en consideración los demás pasajes y podemos caer en una herejía, o sea, cuando agarramos un versículo y lo sacamos de la Biblia, sin tomar en cuenta los demás, vamos a tener un dibujo o una pintura o un mapa completamente distorsionado. Por eso la Biblia es precepto sobre precepto, línea sobre línea, y tenemos que tener todas las piezas del rompecabezas para poder realmente enseñar una doctrina. En Génesis 3.15, ¿qué dice la Biblia? El esperma de Satanás o de la descendencia genética de Satanás vendría el anticristo o vendrían toda esa descendencia que se opondrían a la esperma o a la semilla de la mujer. Preguntémonos, ¿cuál es la semilla de Satanás? Es una pregunta que he hecho yo en muchos seminarios teológicos. ¿Qué significa que iba Satanás a tener una semilla? O sea, que tienen también ADN los ángeles o tienen un código de información genética que Dios cuando los creó iban a desarrollarse de esa manera. Y aunque no tenemos ninguna evidencia de que haya entre los ángeles, sí sabemos que los ángeles al materializarse en el mundo cambian de forma. Vemos todos los ángeles que se han aparecido, Génesis 18, que comieron con Abraham cabrito y con leche, con Dios también ahí Abraham y con Sara. Génesis 18. O sea, los ángeles toman forma humana y parece que adaptan las condiciones del ser humano para poder comer el alimento que nosotros comemos. sexualmente, me imagino que los ángeles pudieron también en Génesis capítulo 6 tomar esta forma humana y mezclarse con las mujeres. Por eso dice Judas en el epístolo antes de Apocalipsis que abandonaron sus moradas y se fueron en pecados contra naturaleza igual que los de Sodoma y Gomorra. Ahí ya no tenemos ninguna contradicción que podamos usar para no justificar que hubo una relación sexual entre los ángeles y las mujeres humanas. Ahora, el producto fue un producto de híbridos, de animal, ¿verdad? Con ángeles, pero el espíritu de los nefilim, de los gigantes, era un espíritu que venía del cielo. Así que espiritualmente tenían espíritu los gigantes, pero eran híbridos porque era una mezcla de dos semillas que Dios prohibió que se mezclara. Y esto va a volver a suceder ahora en el famoso transhumanismo donde ya se están mezclando embriones y con DNA de insectos, de aves, etcétera, etcétera, que está prohibido por Dios, pero van a producir híbridos, monstruos, que se va a volver a repetir lo que pasó en el libro del Génesis. Así que tenemos que estudiar profundamente todo esto, ¿verdad? Porque Satanás va a embarazar a una mujer para que nazca el anticristo, porque tiene que nacer con la semilla de Satanás, el anticristo, que es la semilla que está profetizado en Génesis 3.15. De otra manera, ¿cuál es la semilla de Satanás? ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido.